Hola, ¿cómo estás? Soy Gina Morano, el burro por delante. Este es el señor Morano y yo soy Gina Morano. Estamos aquí contigo compartiendo y cumpliendo la cita de todos los viernes. Hace algunos días me reuní con un grupo de mamis y papis que tienen a niños pequeños como nosotros y entramos en el tema sin pensarlo de la Navidad y de la tradición de los regalos. Y si decirle a los niños que quien trae los regalos es Santa Cruz o dependiendo del país donde vivía un diferente personaje, en Colombia se utiliza el niño Dios. Entonces esto me hubo una conversación muy amena, un debate bien chévere y pues me ocurrió la idea de hacer un video con esto y compartirte nuestra experiencia al respecto y lo que queremos hacer o si vamos a seguir más bien con la tradición con nuestro nenén Lucas. Gracias. ¿Quieres empezar? ¿Quieres decirnos un poco acerca de tu chistmas cuando era pequeño? ¿Quieres saber la verdad? ¿Quién era realmente la persona que estaba bringing los regalos? Bueno, yo me sentí que mi chistmas era maravilloso. Recuerdo que tenía una habitación de la chistmas de la chistmas, 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 de la chistmas, de la chistmas de la chistmas. Y yo me encantaba. Para mí fue algo muy bonito. Sufrí mucho cuando supe la verdad, pero no cambiaría. No hubiese cambiado. O me gustó la decisión que tomó mi mamá de haberme hecho creer en eso mágico. Es una experiencia muy linda lo que uno tiene de niño. Imaginarse cómo es que llega, por dónde se mete. Y es hermoso. ¿Qué fue tu mejor presenta que te encontró? Antes de saber la verdad. Yo creo que cuando yo era un niño, la chistmas de la chistmas, la chistmas de la chistmas. Así que yo tenía unaada de chistmas. Y yo usaba música y los sonidos. Yo tenía un gran cancete de chistmas. Y yo tenía una chistmas. Sí, era muy grande. Y era muy fuerte. Y era muy fuerte. Y pesada. Y me tenía un plato. Y me tenía un micro. ¿Era? Sí, era muy fuerte. y todo. Fue divertido. Eso fue uno de mis mejores. Antes de hacer algo. La pelinaba, le maquillaba con mi maquillaje mi mamá. Eso fue uno de los mejores. ¿Quién te contó la verdad? ¿Cómo encontraste eso? Creo que mi padre me dijo. Mi madre fue mi padre. Siempre es una persona de afuera quien daña la magia. Siempre tiene que ser alguien fuera, ¿verdad? Fuera de la casa. En mi caso también fue así. Una tía de mi mamá, una señora ya mayor. La tía me dijo que no creyeron esas voas, que el niño de donde existía. Y me rompió el corazón. I suffered, I cried. How about you? Yeah, I was a little upset because I found out later that... We used to make butter cookies or sprinkles. And my mother always used to tell me, don't eat them, they're for Santa. I found out who Santa was. So, I was upset because I couldn't eat the cookies because it was savory for my mother. And your mother is the one who wasn't there. Yeah, I noticed that we used to get heavier. That's funny. Sí, sí, eso fue. Pero... Yo creo que... Que no... Agradezco que mi mamá me haya hecho creer en la historia del niño Dios. Para mí era algo mágico y muy, muy especial. Mi mamá era enfermera, instrumentado. Entonces, muchos 24 de diciembre es la Navidad le tocó que trabajar. Así que para mí era horrible tener que decirle adiós a mi mamá ese día. Y... Y ella siempre trató de... Complacerlos con los regalos y era una forma como de darnos como... Ah... Mitigar el dolor que sentíamos como niños de no poder compartir con ella. Pensar en los regalos de Navidad. Así que sin esos regalos de Navidad y sabiendo la verdad, Creo que no hubiese sido tan fácil para mí decirle adiós a mi mamá que se iba a trabajar Cuando yo sabía que los regalos me los había traído y que los tenía que abrir. No hubiera sido tan emocionante. Esa magia y la imaginación que uno como niño tiene en ese momento Me ayudó a sobrellevar el dolor de no tener en muchas Navidades a mi mamá conmigo Porque tenía que trabajar. Y mi mamá era una mamá soltera. Una de las cosas con las que estuvimos hablando en el grupo O alguien que mencionó que ella no estaba de acuerdo en eso Que porque los niños no aprendían a valorar a los padres. A eso yo respondí que pienso que minimizar el valor de esfuerzo de una madre, de un padre con los hijos en un solo día No es como justo para un papá Porque los esfuerzos que hacen los padres en el día a día son muchos. Así que para mí no tiene mucho peso como personalmente hablando No tiene como mucho peso el decir que el mentirle al niño en la Navidad No es ayudarle a que los niños valoren a sus padres. Es más, pienso que después de que yo supe la verdad de los regalos que los traía mi mamá Y viendo los esfuerzos que ella siempre ha hecho del trabajo El duro que trabajaba, trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche Llegaba a la casa a hacerte comer, a lavar ropa Era en el lavadero porque no teníamos lavadora En el lavadero a mano lavando nuestra ropa Ella se acostaba a dormir a las 12, 11, 12 una de la mañana Porque tenía que hacer la comida para el otro día O sea, siempre valore mucho el esfuerzo de mi mamá Pero una vez supe la verdad de los regalos, más valor tuve para mi mamá O sea, en mi caso, creo que eso hizo que diera más peso y valor a los sacrificios que ella hizo para hacer las navidades que nos dio Bueno, ellos van a realize it after they find out Eventually, ellos van a find out It's just that I feel you're robbing them of tradition I mean, of excitement And that's how they learn to enjoy things And to create on their imagination Is to build this fantasy of Santa Claus And when you come to realize that he's not true You appreciate dead what your parents said Because you believe it's Santa Claus until that point Then you start to reflect on what you had And what was given and how it was obtained And you're like, wow Did my mom did all that? Did I ask for such a expensive thing? Le pedí a mi algo tan caro Y mi mamá lo consiguió Porque en el momento de Navidad Uno como niño de verdad no tiene como el conocimiento del valor del dinero Y uno pide muchas cosas Porque uno piensa que Santa Claus es muy generosa No le cuesta nada There's a few adults Who wish they never knew about Santa Claus was real Oh, yo 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 hubiera deseado nunca haber sabido que el niño de hoy no existía Que me lo hubiera dicho Roberto Que cuando me hubiera pasado And I don't think there's any scientific data behind causing any harm to it That they believe in him Actually, it helps You think so? Yeah, back to what I said about help create imagination And imagination helps them create things and build them cognitive abilities So, it's not a negative thing But again, I think it's a great appreciation when I find out that you actually did it From somebody else than yourself Because if you tell them you do it Then you're taking the pride and taking the thrill of it out of it Saying look, this is what I did for you Let them learn another way that you didn't tell them And it's an appreciation that way So, as a parent, we're going to continue Agree to continue with the tradition with Lucas? No, I'll continue it And if he goes to college, I'll still tell the Santa Claus Although, in actuality, it's probably never going to happen The girlfriend Yeah La novia le den saber la verdad Roberto nunca se la va a decir Santa Claus is like the sex question It's like, you know, where'd my brother come from? No, with that, that's another topic Yeah, well, yeah, but one topic coincide But I think, for that, I think you should say the truth I don't see nothing wrong with that Well, see there, I... Oh, Stephen Queen? It's maturity Oh, green! Oh, green! Verde! Verde! It's a maturity issue too See, Santa Claus, well, it could be, it's both You see, because some people, some kids hold on to Santa Claus so strongly Yeah That the fact of telling them that that's not true Yeah, the kids, I mean just because they're not emotionally ready for it Yeah, the kids are very emotional They're not emotionally, they're not ready for it sometimes You gotta engage with the kid Yeah But with, the thing with school and being around the kids, the, the, the information comes fast and quick and you're not ready to defend it Maybe we should say the truth before he goes to school So that, that way you will be the one Oh, we'll be five Yeah, it's too little Two, too little Yeah I, I find, how old are you when you find out? I don't remember I don't remember what age I had when I found out I think I would have somewhere I mean, we, we, we I was in school already We appreciate the time we have that, he believes me You gotta look at it that way Oh, and what about when they open the presents? Oh, yeah That's priceless, right? Eso no tiene precio, ver un niño abrir un juguete Así el sepa la verdad I remember my mother used to make this No, it's great One of my traditions in my family is before we go up with gifts we had to drink orange juice You know how difficult it was to drink orange juice? Why? Why didn't they make you drink the orange juice? I don't know I wasn't in the morning time? Yeah, because we wouldn't need anything else, I think Once the opening gets to stop playing Oh, yeah, yeah We'll never get involved in anything else And it was like I'm trying to choke the orange juice to get to it Me and my brother were fighting over to drinking the orange juice I was like, ugh Rico! Have you shared this time with me That Mr. Morano has invited me to accompany me Thank you, love Thank you for that I'm being well compensated for this interview Ha, 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 ha Será hasta el próximo video Si Dios quiere Gracias por tu compañía Recuerda acompañarme en redes sociales Buenas noches Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad La sensación y la motivación en los niños Esta fantasía alimenta la felicidad y la esperanza que es innata en ellos Además, gracias a este estímulo Vamos a ayudar a que ellos se motiven y mejoren actitudes y comportamientos Entonces, dejemos que ellos crean en Santa hasta que dejen de ser niños Si vamos a inculcarle la creencia a nuestros hijos de que Santa existe Debemos de ser muy cuidadosos en que ellos no se den cuenta de que nosotros somos los que compramos los regalos Mis hijos siempre creyeron en Santa para que Santa les trajera sus regalos Mi hijo me dijo un día Mamá, dicen mis amiguitos de la escuela que Santa no existe, que son los papás los que compran los regalos Y yo le dije, hijo, Santa existe Si tú crees en Santa, Santa te va a traer regalos Si no crees en Santa, no te va a traer regalos A esos niños que no creen en Santa, sus papás les tienen que comprar sus regalos porque Santa no les trae Pues yo les cuento, amigas, que a mí me encanta la Navidad Me encanta su magia y todo lo que ella envuelve Incluyendo a Santa Claus, Santa Claus o Papá Noel Cuando yo estaba pequeña, pues yo supe desde muy niñita que Santa Claus no existía Y cosa que me llevó a muchísimos problemas porque yo nunca me quedaba callada Y se lo decía a todos los niños que estaban esperando el regalo de Papá Noel O de Santa Claus, como le llamamos en República Dominicana Y eso me metió en muchísimos problemas Más sin embargo, con mis hijas, pues yo les dije ya hasta que estaban un poquito grandes Si mal no me equivoco, esto pasó alrededor de 8 o 9 años En mi caso personal, aún después de haberse lo dicho, todavía creamos esa magia en la casa Y seguimos hablando en el sentido de que si Papá Noel es un personaje real Entonces, en este sentido, yo les digo, ah, portense mal, que Santa Claus no viene O se han portado muy bien, Santa Claus también se va a portar muy bien Aunque ellas ya están grandes y saben que él no existe Pues mantenemos esa magia Yo en mi caso, no se los dije más pequeña Pues no lo veía venir al caso No lo veía prudente, no lo veía conveniente Más sin embargo, también entiendo que esto está a modo muy personal De cada padre, de cada familia, de cada cultura E inclusive de cada creencia ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina